¿Tiene nuevo equipo ya, José, para este año? No, todavía. ¿La de Alianza Universidad que se mencionaba, José? Sí, estamos hablando, hay posibilidad en Alianza Huánuco, hay posibilidad también de Manucci. He estado hablando con el presidente, con Juan Gui Ramírez, aquí todas las posibilidades están abiertas, así que todavía no hay nada definido. ¿No está descartado lo de Manucci? No, no está descartado, hemos... ¿Y ahora es reinado? Hace 15 días que estamos hablando fluido, estamos hablando bastante bien, estamos, yo dándole mi punto de vista, es su punto de vista, este, para ver si vamos a un acuerdo, pero todavía no hay nada definido. ¿Se mantenía un grupo de jugadores que el año pasado, que se daría lo de Manucci? Estamos viendo, estamos viendo, si no se da lo de Manucci, se da lo de, bueno, José, uno de esos equipos, o sea, con los que estoy conversando, como te digo, fluidamente, este... Ahí le he puesto algunas condiciones, que contraten a algunos chicos y vamos a ver, ¿no? ¿Quién es el equipo que cumple? Si lo cumple Manucci o lo cumple Alianza Universidad.